Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, un quinto Navojoa, son. Este sábado perdió la vida, Fernandito, o un conocido ciudadano de Navojoa, al ser atropellado por un automovilista en calles de la colonia Tierra Blanca. El hombre de aproximadamente 40 años dejó de existir en el hospital general de esta ciudad al no superar las lesiones del accidente. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6 horas del sábado 23 de junio, cuando el popular hombre caminaba sobre la calle Jiménez, entre 5 de mayo y Gelatao. Según las primeras investigaciones, una camioneta de la marca Ford Explorer viajaba de oriente a poniente sobre la calle Jiménez, y al encontrarse en medio de las dos rúas en mención, impactó contra el hombre, dejándolo herido en el pavimento. Aún con vida, fue trasladado por personal paramédico, al hospital donde dejó de existir, mientras que el conductor de la unidad quedó en calidad de detenido por el delito de homicidio imprudencial. Fernandito, se dedicaba a hacer mandados a locatarios del mercado municipal y era muy conocido por la ciudadanía, EXPR FRUJUN, 2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta ¡Gracias!